Mediante un comunicado de la Dirección Nacional del Partido de la U da a conocer que el representante de la Cámara por el Departamento de Arauca Albeiro Banegas Osorio no puede ser el director departamental de esta colectividad porque se estarían violando los estatutos Sí, pues realmente lo que hoy es claro es que se pronuncian frente al artículo 54 de los estatutos del partido y pues digamos que son tan claros en su exposición que manifiestan dentro de este documento pues que el doctor Albeiro Banegas no puede ser el presidente del directorio departamental en Arauca por el partido de la U toda vez que él sí puede integrar el directorio pero no puede fingir como presidente del directorio departamental El diputado del departamento de Arauca por el partido de la U, Lorenzo Camacho manifestó que la elección de este directorio departamental fue irregular Digamos que se visora, sí, vicio dentro de esta elección pues toda vez que va en contra del artículo 54 además de ello como ya han presentado la documentación correspondiente para la legalización del directorio a nivel nacional pues el partido también les ha solicitado que revisen porque se visora algunas irregularidades en el artículo 52 y 53 también de los estatutos del partido El líder político también dio a conocer que dentro de los directivos debe de haber militantes del partido y al parecer no lo hay Si digamos que si realmente se visora el pronunciamiento que nosotros hemos realizado en el documento frente a los artículos 52 y 53 que prácticamente el artículo 52 lo que indica son aquellas dignidades que debe tener un militante para representar o para incluirse dentro del directorio departamental y el artículo 53 habla de los sectores políticos y sociales pues si en este caso se llegara a comprobar que no es correspondiente la elección allí pues estamos en manos del directorio nacional que ellos tomen una determinación Al parecer con este pronunciamiento de la dirección nacional del partido de la U se podría realizar nuevamente otra asamblea Yo siempre lo he manifestado, hay dos situaciones una de ellas puede ser que se genere nuevamente en Arauca una asamblea para definitivamente lograr obtener el directorio departamental y la otra que yo también de pronto me atrevería a decir es que el directorio a nivel nacional también puede sacar una resolución estableciendo un directorio transitorio con todos aquellos que participamos allí en aquel evento entonces estamos en espera realmente de que el directorio nacional nos defina la situación en Arauca Esta decisión se tomará luego de la cumbre que se realizará a nivel nacional en la capital del país ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.